No, güey, chaval, güey, no, ahí está, ahí está, ahí está, despacito aquí, con paciencia, güey, con paciencia, con paciencia, con paciencia aquí, no, 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 qué, no, te vi, que te vi, eso, eso no, yo no vi nada, güey, no, ya no sé, yo no sé qué pasó, no sé qué fue lo que pasó, no sé qué fue lo que pasó, mi jugador, descalificado, mi jugador, descalificado,